Creación de empleo, impacto económico y aporte social es lo que generan las más de 60 ferias y eventos que se realizan en promedio en un año en Corferias. Veamos juntos lo que hay detrás de ese proceso logístico. El proceso comercial se hace con un año de anticipación y mientras hacemos ese proceso comercial tenemos que ir planeando el montaje, la logística y todo lo que pasa detrás de la fe. Entonces los dos últimos meses son meses arduos donde tenemos que hacer ajustes por cosas nuevas que van llegando, por empresas que se quieren cambiar, que se quieren ampliar, que incluso se retiran. Entonces tenemos que empezar a hacer una cantidad de adecuaciones y la última semana ya es la locura completa para que en tres días ya los visitantes puedan ver como por arte de magia una feria completamente estructurada, montada y pues bueno, robusta y completa en este caso agropecuaria. Y es que a nivel nacional la actividad de Corferias contribuyó con casi 20 billones de pesos a la economía de Colombia en 2023. Esto representa el 1,3% del Producto Interno Bruto. Si nosotros tenemos un área de sostenibilidad, responsablemente lo que debemos hacer primero que todo es promover que hayan montajes sostenibles. En un punto de acopio también hacemos el envío, lo llevamos todo allá y hacemos una clasificación de residuos que son residuos y de material que es aprovechable y reciclado. Y ni hablar de la generación de empleo porque solamente en 2023 las diferentes ferias y eventos generaron cerca de 62.184 empleos.